Sí, mira, me comentan que estuvo baja la asistencia, estamos hablando 32, 30, 32% en términos globales de educación básica. Bueno, sí, el día estuvo frío, la mañana estuvo muy fría, y bueno, de acuerdo a las indicaciones, se deja a criterio el padre de familia llevar a sus hijos o no. Había algunas actividades programadas, independientemente de los temas normales que se plantean, y ya los directores y los maestros, en cuanto a los exámenes que estarían programados, con toda seguridad los van a diferir a otros días. Por supuesto que justificada, tal y como lo han señalado las indicaciones que ha dictado el señor secretario de Educación, el licenciado Mario Gómez Monroy.